Sefirat Ahomer Hoy son 20 días, que son dos semanas y seis días del Homer. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis siete semanas completas. Levítico 23, 15 Reconocer la importancia del tiempo El día 20 de la Sefirat Ahomer nos sumerge en el tema de Yesod Sebetifere, que se traduce como la fundación en la belleza o la base en la armonía. Este aspecto nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer y valorar el tiempo como un recurso invaluable en nuestras vidas, fundamental para la creación de belleza y armonía en nuestro ser y entorno. El tiempo se considera un regalo divino y una oportunidad para el crecimiento espiritual y personal. El libro de Eclesiastes 3, 1 nos enseña, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta cita nos recuerda que cada momento tiene su propósito y que debemos aprovecharlo sabiamente para nutrir nuestra alma y nuestro ser. Desde una perspectiva psicológica, la gestión del tiempo es fundamental para el bienestar emocional y la productividad. El tiempo es un recurso limitado y no renovable, por lo que aprender a utilizarlo de manera efectiva y consciente es clave para alcanzar nuestros objetivos y satisfacer nuestras necesidades emocionales y sociales. El concepto de Yesod Sebetiferet también nos invita a reflexionar sobre cómo invertimos nuestro tiempo en actividades que promuevan la belleza y la armonía en nuestras vidas y en el mundo. El Talmud enseña que el que hace un buen uso de su tiempo está más cerca de la sabiduría, Pirkeabot 4, 22, resaltando la importancia de priorizar nuestras acciones y decisiones para cultivar una vida significativa y plena. Además, el tiempo nos brinda la oportunidad de conectar con nosotros mismos, con los demás y con lo divino. La práctica del Sabbat en la tradición judía es un ejemplo de cómo se dedica un día a la semana para el descanso, la reflexión y la conexión espiritual, reconociendo la importancia de pausar y dedicar tiempo a lo que realmente importa en la vida. Reto del día El reto espiritual para el día 20 de la cuenta de Lomer es reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo y si estamos dedicando suficiente atención a lo que realmente valoramos y nos enriquece. Esto puede implicar establecer prioridades claras, planificar nuestro tiempo de manera efectiva y cultivar momentos de pausa y reflexión en nuestra rutina diaria. Y Esotze Betiféret nos recuerda que el tiempo es un recurso precioso que debemos valorar y utilizar sabiamente para crear belleza y armonía en nuestras vidas y en el mundo. Al reconocer la importancia del tiempo y dedicarlo a actividades significativas y enriquecedoras, fortalecemos nuestra conexión con lo divino y construimos una vida más plena y significativa. Si te ha gustado la cuenta de hoy, suscríbete si aún no lo has hecho y no te pierdas ni un solo día de reflexión y aprendizaje, además no olvides dejar tu like si encuentras nuestras publicaciones inspiradoras, comenta tus pensamientos y comparte nuestro contenido con tus amigos, familiares y demás. Juntos podemos crear un espacio de aprendizaje y transformación.